El día 10, a la madrugada, más o menos a la 1 aproximadamente, recibimos el llamado del guardia de seguridad urbana que tenemos, que patrulla contratado por la municipalidad, donde nos daba cuenta de que un masculino a bordo de una motocicleta andaba realizando maniobras y en forma peligrosa por las calles de la localidad. Por tal motivo salimos en el móvil en la búsqueda del mismo. Bueno, cuando lo interceptamos, primeramente trata de fugarse, ¿no es cierto?, de evadir la detención, hasta que logramos en la calle Alem poder detenerlo. Ahí lo identificamos y automáticamente, bueno, notamos que estaba alcoholizado. A su vez la motocicleta no tenía documentación. Bueno, una vez acá en la comisaría se inician las actuaciones contravencionales por el código de falta, por la conducción peligrosa y agravado por hacerlo en estado de ebriedad, ya que el médico policial se hizo presente y contactó el grado de alcohol que tenía encima, ¿no es cierto? Bueno, se lo fichó, se lo notificó el artículo y, bueno, de la ficha surge que tenía otros antecedentes, entonces el juez de primera instancia decide aplicarle cinco días de arresto efectivo, los cuales por razones de comodidad para el infractor y infraestructura fue trasladado a la alcairía de Marcos Juárez. ¿Y otro hecho también? Bueno, sí, o sea, el hecho data del día 9 de marzo de este año, cuando la gente o los concurrentes de un pub que funcionaba en ese momento, cuando se iban retirando a dos o tres cuadras de ese lugar, se genera un disturbio entre cuatro o cinco masculinos, todos mayores de edad, una pelea entre ellos, desórdenes, escándalos en la vía pública, por lo que, bueno, también se iniciaron las actuaciones, se los notificó del artículo 51 del código de falta, que son escándalos en la vía pública, y se lo fichó y se lo sancionó con 15 días de arresto. Bueno, algunos con su abogado lo apelaron, otros directamente por cuenta propia también hicieron lo mismo, y fue elevado al juzgado de control de la ciudad de La Carlota. Cabe aclarar que cuando se aplica una sanción acá a nivel policial, el infractor tiene derecho de apelarla, de no estar de acuerdo, ¿no es cierto? Y se eleva a una segunda instancia, que en este caso es el juzgado de La Carlota, donde el juez, una vez recibido el expediente, fija una audiencia a los infractores para que se presenten a dicho juzgado, para que presenten sus pruebas, hagan su descargo, y bueno, a partir de ese descargo el juez evalúa si la sanción está bien aplicada, si la tiene que elevar, si la tiene que desestimar, y termina por resolver él. En este caso, uno de los infractores no se presentó a esa audiencia, y como lo prevé el mismo código aplicado, que en caso de incomparencia injustificada, se da por fija la primera sentencia, o sea, la que dictamos nosotros oportunamente. Así que bueno, recibimos el oficio del juez para la detención de este infractor que no se hizo presente allá en Carlota, y bueno, lo detuvimos, lo notificamos, y lo trasladamos también a la alcaidea de Marcos Juárez, para el cumplimiento de sus 15 días de arresto. Eso es a partir de hoy, ¿no? Eso es a partir de hoy, a partir de hoy ya fue trasladado, ya está alojado allá en Marcos Juárez. ¿Hay otro tema que tiene que ver con algún extravío en la vía pública y la posibilidad de encontrar al dueño? Sí, hace más o menos unos 8 días, 7, 8 días, hallamos una bicicleta de niño en la plaza, nueva, y bueno, no tenemos registrada denuncia, posiblemente no la hicieron, no la dieron por perdida, bueno, si por ahí la reconoce el propietario, que se llegue o pase por acá, obviamente vamos a contatar realmente que es el dueño y se la vamos a entregar.